Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curly Mange, un espacio creado para el cuidado del cabello natural afro o el cabello rizado, un espacio para el cuidado personal y la belleza de la mujer afro. Pero hoy no estoy aquí para hablar de belleza ni de cuidados personales. Estoy aquí para hablar a mi comunidad, para hablar de las mujeres afro. Para deciros que yo, Curly Mange, yo me quedo en casa. Me quedo en casa para proteger a las personas que quiero, las que son importantes para mí y también para colaborar con el resto de las personas de España, del mundo, para que todos juntos podamos vencer al coronavirus. Es cierto que para mi comunidad, sobre todo para las mujeres afro, esto es un que va a ser lo que es una prueba muchísimo más dura y más difícil, porque solemos ser un poco más, digamos, económicamente débiles. Es cierto que no todas nosotras, pero sí muchas de nosotras. Entonces, a todas aquellas personas de origen inmigrante, de origen africano, que tengan que estar en casa, que pierdan sus trabajos por el coronavirus. Les quiero mandar toda mi fuerza, todo mi coraje y decirles que son fuertes que pueden afrontar este momento tan difícil para el mundo, pero también especialmente para nosotros, las que venimos de fuera, que podemos hacerlo, que somos fuertes, que tenemos entereza y tenemos coraje. Y a las mujeres afro, las mujeres inmigrantes, os quiero comunicar que sois mucho más importantes, mucho más fuertes de lo que creéis. A lo largo de la historia, nosotras las mujeres afro hemos luchado contra monstruos mucho más grandes que el coronavirus y hemos salido victoriosas. siempre nos ha tocado vivir situaciones sociales, difíciles, económicamente difíciles y hemos salido victoriosas de ellas. Entonces, también podemos hacerlo. Lo más importante para afrontar esta situación es seguir las prescripciones que nos está dando Sanidad y el gobierno. ¿De acuerdo? La principal de ellas es quedarte en casa. Quédate en casa. Y si te quedas en casa, no significa que tengas que irte a visitar a vecinos o cambiarte de ciudad. Simplemente quédate en casa. Lávate las manos frecuentemente, como nos han indicado. ¿De acuerdo? Hay una demostración sencilla que nos han dicho, que es el cantar dos veces cumpleaños feliz mientras te lavas las manos para saber que lo estás haciendo perfectamente y el tiempo adecuado. Y las indicaciones son muy sencillas. Lavarse las manos con agua con jabón si no tienes el alcohol que se vende en las tiendas. El agua con jabón es lo más recomendable porque es lo que realmente va a destruir al virus. Y la forma de lavarse las manos, como lo has indicado, es lavarse las manos, todo lo que es la zona de las uñas, entre los dedos, bien lavado, bien frotado de acuerdo, durante 20 segundos o 40 segundos. Esas son las percepciones que nos ha dicho sanidad. Sobre todo si toses, tápete la boca de esta forma, ¿de acuerdo? Para no estornudar al lado de la persona que está al lado o toser al lado de la persona que está al lado. Si tienes el coronavirus y tienes y estás en casa en familia, ponte la mascarilla para no contagiar a la otra persona, ¿de acuerdo? Cuidar de nuestras personas mayores, de nuestra comunidad. Sé que por experiencia, que muchos de nosotros en nuestras casas convivimos con personas mayores, con nuestras abuelas, con nuestras madres y que son un grupo de riesgo, por lo tanto hay que protegerlas muchísimo más. A los niños, explicarles que hay que estar lejos de la abuela, que si se está, hay que hacer lo mismo que las personas adultas que hacen, que es lavarse las manos muy bien y estornudar siempre, tapándose, ¿de acuerdo? Otra pauta muy importante es tomar muchísima agua, hay que tomar agua, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, tener fortaleza y fuerza. Sé que podemos ganar a este virus, sé que mi comunidad es fuerte, mi comunidad de origen africano es fuerte, venimos de un continente en el que ya estamos acostumbradas a tener ciertos problemas que en otros sitios no se tienen y por lo tanto digamos que nacemos ya siendo personas con gran capacidad mental y fortaleza mental. Lo podemos hacer, ¿vale? Hemos luchado contra otros monstruos mucho más grandes y hemos salido victoriosos, ¿de acuerdo? Entonces, este vídeo es para eso, para que hagáis caso, para que os quedéis en casa. Y ahora voy a dar unas pautas muy sencillas para que el estar en casa confinados no se convierta en una pesadilla. Para aquellas personas que están sanas y sus niños también, ¿de acuerdo? Que no están en cuarentena. A los niños es importante, ahora es el momento para que podáis reconectar con ellos, ayudarles con los deberes. Es el momento de poder estar con ellos en el ordenador para saber en qué páginas se meten y en qué páginas no se meten. Es el momento de pedir a vuestro hijo para que os ayude a crear una página de Facebook para que también podáis estar en contacto con ellos. Si queréis escribir un diario y nunca habéis tenido tiempo, es el momento de escribir un diario sobre los 15 días. Empezar a escribir sobre el día a día que es el día a día de este confinamiento que tenemos que estar todos en casa. Aprender nuevas recetas de cocina. Buscar vuestros canales favoritos y apuntar aquello que vais a ver con vuestros niños. Es importante, si tenías pensado ordenar tu armario y clasificar la ropa que ya no quieres o quieres donar, ese es el momento para hacerlo. Que estos 15 días en los que estamos confinados le saques el máximo provecho. Y esa es la forma también de ganar al coronavirus y de convertir también en una heroína a partir de estar en casa. Ya que te quedas en casa, plántale frente al coronavirus y organiza tu vida, ¿de acuerdo? Todo lo que puedas. Haz cosas con tu marido. Si tienes planeado organizar unas vacaciones, ahora es el momento de elegir dónde quieres ir y planificarlas perfectamente. Si tenías pensado llevar a cabo un proyecto, una pequeña tienda online, ese es el momento de enfocar en ese proyecto o emprendimiento que quieres hacer, ¿de acuerdo? Estos 15 días, sácales el máximo provecho. Y dicho esto, muchas gracias por escucharme. Espero de verdad desde el corazón que mi apoyo, mi fuerza, el coraje que tengo desde dentro como mujer afro, os llega a todos, ¿de acuerdo? Y a mi comunidad les deseo, les mando mucha fuerza y mucha entereza porque sé que la tenéis. Así que nada, nos vemos en los próximos videos. A mis chicas, a mis reinas que os quiero. Ya he organizado una serie de videos con reviews para que podáis saber los últimos productos que he utilizado, que están en el mercado. Y comunicaros también que estos 15 días vais a tener asesoramiento gratuito en Curly Mange. Para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más sobre el cabello, sobre belleza, lo vais a tener gratuito. Basta con que vayáis a mi página, curlymangewordpress.com y tenéis un email ahí. Me podéis enviar mensajes y os voy a responder. También hay un WhatsApp. También podemos hablar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Y luego, respecto a mi página, viajapiwoman.com, que es una página de motivación. Os voy a dejar abajo también lo que es una dirección de correos. Bueno, mejor dicho, la página web para que si tenéis algo consulta, si queréis algo de motivación, si estáis deprimidos, si se ayuda, un apoyo emocional, puedes contactar conmigo también. Echar un vistazo a la página web viajapiwoman.com para ver si queréis descargaros. Hay muchísimas cosas para descargaros de acuerdo de motivación, qué podéis hacer en casa, cómo, pues, planificaros lo que es lo que queréis hacer. Todas estas cosas las podéis hacer, ¿de acuerdo? Así que asesoramiento gratuito tanto en Curlymange como en viajapiwoman.com en estos 15 días. No olvidéis de contactar conmigo. Os voy a dejar las páginas web abajo, ¿de acuerdo? Para que vayáis a las direcciones y me mandéis los mensajes. Un besito, os quiero y fuerza. Hasta luego. Todos juntos podemos y Curlymange se queda en casa. Hasta luego.